La diputada Marisol Turres aseveró que el sistema de alta dirección pública se ha transformado en una mentira, tras constatar que el 40% de los profesionales directivos que ganaron concurso por esta vía en la región de los lagos fueron removidos de sus cargos por la administración gubernamental de turno para instalar gente de su confianza política. Por lo tanto, es absurdo tener un sistema de esta naturaleza, si finalmente aquí tenemos un costo para el Estado que es altísimo, porque a estas personas para desvincularlas hay que pagarles todo el periodo, todo lo que les resta por cumplir en ese cargo. En segundo lugar, no se está llamando a concurso como se debería aquí en la región de 20 cargos, solamente 6 están actualmente en concurso y sabemos, y yo puedo ir a una notaría y dejarlo firmado, que las personas que han nombrado por ahora transitoriamente son las que van a quedar definitivamente en los cargos. A nivel nacional, la situación se repite. De 944 cargos, 369 han sido afectos a cambios, debiendo el Estado desembolsar más de 2.000 millones de pesos por concepto de indemnizaciones, lo que para Turres tiene solo una explicación, el factor político. Factor que se contradice con el sentido de la creación de este servicio que busca precisamente privilegiar la expertise técnica por sobre la partidaria. Lo que se está haciendo hoy día con el servicio de alta dirección pública es realmente vergonzoso, porque insisto, no es solo el desvincular unos pocos, o sea, ya estamos hablando de cifras que podrían bordear el 50% de los funcionarios de todo el país solo en los primeros niveles, sino además que no se llame a concurso y que tengan a estas personas en forma transitoria, que no es nada transitorio porque no se está buscando la forma de llenar esa vacancia. La parlamentaria reconoció que durante la administración del expresidente Piñera se dio una situación similar, aunque en menor magnitud, precisó. Por lo mismo apuntó que es necesario sincerar la real utilidad del sistema de alta dirección pública. Tenemos que buscar la fórmula, y esto es un proyecto que depende exclusivamente del Ejecutivo, buscar la fórmula de poder tener, sincerar esto. O sea, o estamos por respetarlo, o lo eliminamos. Pero tener, dictar normas que obligarían al Estado para que sea el propio Estado el que no las cumpla, la verdad es que parece un chiste. En los próximos días, la gremialista solicitará un nuevo pronunciamiento al servicio civil con el fin de actualizar esta información, la que podría aumentar al 50% de despidos con fines políticos. Gracias. 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 Gracias.